Nada sobre Stephen Bryan Pennell era lo que parecía. Era un hombre de cabello oscuro, medía un metro y 94 centímetros con botas de trabajo y pesaba unos 135 kilos. Parecía grande e imponente, pero sus amigos decían que era tranquilo, un osito de peluche. Pennell tenía un gato llamado Cupcake y se negó a sacrificar a un hámster enfermo que no pudo ser salvado por un veterinario. Matar animales lo volvía aprensivo, dijo una vez su mejor amigo desde la escuela secundaria, Ken Sanders. Fue a cazar patos una vez y ni siquiera podía apretar el gatillo de un maldito pato. Pero los vecinos notaron que Pennell no era tan amable con los humanos. Se le podía escuchar gritando blasfemias a su esposa y sus tres hijos en su remolque de Glasgow Pines en Beer. Le prestó generosamente dinero a un compañero de trabajo, pero también podía ser un derrochador. Tenía pocos amigos cercanos. Una de sus posesiones más preciadas era una camioneta Ford azul usada con un interior patriótico personalizado en rojo, blanco y azul. Cortinas blancas anudadas hacia atrás del tipo que podrías ver en una cocina cubriendo las ventanas interiores. Una placa alegre con arco iris y nubes blancas esponjosas vestía el parachoques delantero. Como electricista capacitado, Pennell era conocido por ser ordenado y metódico. Todas las herramientas que tenía en su camioneta, pinzas, martillos, rollos de cinta adhesiva, estaban perfectamente colocadas. El joven de 30 años interpretó a Papá Noel en Navidad, llevaría a la niña de un vecino a la escuela en un apuro y cuando era joven soñaba con convertirse en oficial de policía en Wilmington. La policía dice que la vida hogareña suburbana aparentemente normal de Pennell era tan solo una fachada. Era un verdadero enigma. Supongo que es la mejor palabra para describir a Stephen, dijo su abogado Eugene Morer Jr. en una entrevista. Superficialmente era el tipo más agradable que querrías conocer. Respetuoso, muy inteligente y considerado. Eso estaba en la superficie. La policía dice que todo fue una ilusión. Stephen Brian Pennell nació el 22 de noviembre de 1957 en Wilmington, Delaware, el primero de los dos hijos de William y Elaine Pennell. La pareja eran católicos devotos que crearon un hogar cómodo en las afueras del vecindario Green Hill de Wilmington, cerca del club de golf at Porky Oliver. Su apartamento de dos habitaciones estaba en un bloque lleno de parejas jóvenes y niños. Era un lugar donde todo el mundo conocía a todo el mundo. William era contador fiscal en Wilmington Trust, Elaine era ama de casa y luego se iba a trabajar a la oficina comercial del Hospital San Francis. Stephen tenía alrededor de siete años cuando él, sus padres y su hermana de casi un año se mudaron a un duplex de ladrillo de dos pisos a unos kilómetros de distancia en Linden Avenue en Ellsmer. El chico tímido se hizo amigo de Harry Manelsky, un vecino de Ellsmer que llegaba a casa en su coche patrulla de la policía de Wilmington. Los dos se sentaban en los escalones de acceso a la vivienda del policía mientras Pennell lo interrogaba sobre su trabajo. Manelsky eventualmente se convertiría en el jefe de policía de Wilmington de 1976 a 1981. Pennell reprobó el primer grado en la escuela de San Antonio de Padua de Wilmington. Después del cuarto grado se transfirió a la antigua escuela primaria Oak Grove en Ellsmer y en noveno sus padres lo regresaron a una educación católica en la escuela secundaria St. Mark's cerca de Pike Creek. El detective de la policía del condado de Newcastle, Jim Hendrick, quien más tarde buscaría Pennell, asistía a la escuela al mismo tiempo, pero los hombres no se conocían. Con más de metro ochenta de altura en la escuela secundaria, Pennell fue recordado por ser un gigante amable cuyo tamaño se destacaba más que su personalidad. Pennell se unió al equipo de lucha libre, su única actividad extracurricular. A pesar de su gran tamaño, no tuvo éxito. Dejó el equipo a la mitad de su segunda temporada. Dejó una buena impresión en Ed Poehler, profesor de estudios sociales y en ese momento director de actividades estudiantiles de la escuela. La primera vez que se conocieron, Pennell se ofreció a instalar sillas plegables para la graduación y regresó más tarde para ayudar. Él siempre fue un tipo muy servicial y cariñoso, dijo Pollard. Después de graduarse en 1976, Pennell pasó dos semestres estudiando criminología en el ahora desaparecido Brandywine College. Trató de cumplir su sueño de una carrera en la aplicación de la ley solicitando el programa de cadetes del departamento de policía de Wilmington, pero no fue aceptado al no poder superar el examen físico. En 1978 trabajó como mozo de almacén en una tienda. Mientras disfrutaba de una salida con amigos, conocí en un bar de Nueva Jersey en 1979 a su futura esposa, Vera Kathy Huber. Ella era cinco años mayor y tenía una hija de un matrimonio anterior. La amistad floreció y los dos comenzaron a vivir juntos en 1981. La unión creó tensión entre Pennell y sus padres, quienes no aceptaron a su esposa. Incluso hubo un periodo en el que Pennell dejó de hablar con sus padres después de una discusión entre su esposa y su madre. Ese mismo año, Pennell tuvo su único encuentro con la ley. El entonces joven de 23 años fue acusado de robo y conducta delictiva por irrumpir en una tienda de tabaco de Pike Creek para robar una caja de monedas y revistas pornográficas. Se declaró culpable. Poco tiempo después, Pennell se inscribió en el campus de Stanton del Delaware Technical Community College. Inicialmente se especializó en administración de servicios de alimentos y luego se cambió a la electrónica. Fue contratado como aprendiz en el local 313 del sindicato International Brotherhood of Electrical Workers y expulsado, por una razón no especificada, en 1984 después de ocho meses. Todavía logró conseguir trabajos eléctricos y obtuvo su licencia limitada maestra de electricista en Delaware alrededor de 1987. Fue una de las aproximadamente 2.400 personas en el estado a las que se les permitió cablear hogares. Hasta ese momento, él y su esposa Kathy, sus dos hijos y la hija de Kathy vivían en una casa móvil en Glasgow Pines Trailer Court situada en un pequeño callejón sin salida aislado por árboles. Algunos vecinos dijeron que era un buen hombre de familia que adoraba a sus hijos y jugaba fútbol y béisbol con ellos. Su hija extra adolescente dijo que tuvieron conversaciones padre-hija sobre los chicos y que la ayudaba con su tarea de álgebra. Se sabía que Pennell cuidaba a los niños de otras personas y los llevaba a la escuela. Una vez se vistió como Papá Noel en la tienda Ellsworth Dry Goods y volvió a interpretar el papel para la hija de un vecino. Aprovechó su cuerpo grande para trabajar como portero a tiempo parcial en George Next Door, un popular club nocturno de Trolley Square en Wilmington. Los propietarios dijeron que era confiable y que amaba mostrar a su hijo pequeño al personal pero no tuvo mucho éxito en mantener a raya a los clientes rebeldes. El cliente Gary Nietzsche dijo que una vez vio a Pennell tratar de interrumpir una pelea solo para que lo tiraran al suelo y lo golpearan. Simplemente no inspiraba respeto, dijo Nietzsche. Pennell tuvo menos éxito en su carrera. No podía o no querer mantener un trabajo estable a pesar de su licencia de electricista. El trabajo más largo de Pennell duró un año pero la mayoría de los periodos fueron de seis meses o menos. Tenía una tendencia a aumentar las facturas de las tarjetas de crédito, lo que ponía a prueba el matrimonio de la pareja. Se produjeron discusiones que incluyeron fuerte violencia doméstica. Pennell una vez le rompió el brazo a su esposa pero el incidente nunca fue denunciado a la policía. La tensión aumentó en 1987 después de que su suegra muriera y la pareja intentara comprar su casa. Su relación con su madre, ya inestable, se detendría poco antes del día de acción de gracias de 1987, aproximadamente un año antes de que se encontrara el cuerpo de Shirley Ellis tirado en un parque industrial. En una noche fría y lluviosa del 29 de noviembre de 1987, Ellis llevaba una bandeja de acción de gracias para un paciente con sida que estaba en tratamiento en el hospital Wilmington. Poco antes de las 6 de la tarde dejó el calor de la casa de su familia en el complejo de viviendas Brookmont Farms de Newark y comenzó un recorrido de 22 kilómetros que la llevaría a su destino. Shirley Ann Ellis conocía bien la ruta 40. La joven de 23 años se había distanciado de una vida inmersa en el sórdido mundo de la prostitución. Incluso había comprado libros para formar parte de la escuela de enfermería. Aún así, sabía muy bien que la mejor manera de llegar a la ciudad era haciendo autostop por la ruta 40, el área justo al sur de Wilmington donde había ejercido su oficio. Mientras caminaba por el lateral de la carretera, un automóvil se detuvo y se ofreció para llevarla. Poco tiempo después, dos adolescentes que buscaban cerrar el fin de semana festivo en el lugar ideal para besarse descubrieron el cuerpo de Ellis alrededor de las 9 y 25 de esa noche. Estaba parcialmente vestida, con las piernas separadas. La autopsia puso al descubierto una macabra historia de torturas y mutilaciones. Ellis había sido atada de los pies y los tobillos. La cinta adhesiva negra, probablemente utilizada para evitar que gritara, todavía estaba adherida a mechones de su cabello. No se descubrió evidencia alguna de agresión sexual, pero la autopsia reveló que Ellis fue torturada con herramientas de trabajo antes de morir. Luego, el asesino envolvió una ligadura alrededor de su cuello y la golpeó repetidamente en la cabeza con un martillo. Los investigadores estaban perplejos. No había ninguna razón para que mataran a Shirley Ellis, recuerda Kathleen Jennings, la fiscal estatal. Ningún novio enojado ni nada que pueda conectar a un asesino con su muerte. Durante un tiempo, la gente creyó que se trataba de un camionero interestatal. Poco más de 30 años después, las preguntas persisten. ¿Por qué un padre casado de 31 años con dos hijos se embarcó en una ola de asesinatos? ¿Por qué se negó a admitir su culpabilidad pero exigió ser ejecutado por los crímenes? Stephen Bryan Pennell, el único asesino en serie documentado de Delaware, hizo todas estas cosas. Sin embargo, incluso ahora, las personas cercanas al caso no saben cómo explicar lo que sucedió. Hasta el día de hoy, quiero saber por qué, dice Jennings. Todos los involucrados queremos entenderlo mejor. Por lo general, hay algún evento horrible en la vida de un asesino en serie que explica cómo se convirtió en sociópata, pero en el caso de Pennell no pudimos llegar a eso. Ese es el misterio persistente. ¿Por qué? Una evaluación psiquiátrica llevada a cabo en 1991 y presentada ante la Corte Suprema de Delaware, absolvió a Pennell de depresión, paranoia y psicosis. También lo describió como un hombre agradable, atractivo y amigable de 33 años que se relacionaba bien con el examinador. Sus actos fueron indescriptibles, dice el abogado de Pennell, Eugene Morer. Pero es difícil conectar al Stephen Pennell que conocí con la persona que cometió estos horribles crímenes. Las evaluaciones psiquiátricas nunca le diagnosticaron ningún problema de salud mental. Sucedió de nuevo siete meses después. Según documentos judiciales, Catherine Di Mauro caminaba por la ruta 40 alrededor de las 11 y media de la noche del 28 de junio de 1988. La mujer divorciada de 31 años tenía antecedentes de arrestos por prostitución, pero no está claro si estaba trabajando esa noche cuando aceptó el paseo de un extraño en una camioneta azul. Los trabajadores que construyeron el complejo de apartamentos Fox Run encontraron su cuerpo a las 6 y 25 de la mañana del día siguiente. Di Mauro fue encontrada completamente desnuda. Esa fue la única diferencia. Todo lo demás era igual. Le ataron las muñecas y los tobillos y la silenciaron con cinta adhesiva. De nuevo no había señales de actividad sexual, pero la víctima fue torturada y mutilada con herramientas de trabajo. También fue estrangulada con una ligadura y golpeada con un martillo. Todo coincidía con el caso de Ellis. Esta vez, sin embargo, el asesino dejó una pista. Di Mauro estaba cubierta de pies a cabeza con fibra de alfombra azul. Una semana después, los oficiales de la policía estatal de Delaware y el departamento de policía del condado de Newcastle entraron en acción. Se formó un grupo de trabajo completo con su propio cuartel general cerca del aeropuerto del condado de Newcastle. Con aproximadamente 60 miembros, fue el tercer departamento de policía más grande del estado durante un tiempo. Con acceso a un avión, helicópteros y vehículos de alquiler, el dinero no era un problema. Los miembros del grupo de trabajo se reunieron con la unidad de ciencias del comportamiento del FBI en Cuántico, Virginia. La oficina concluyó lo impensable. Un asesino en serie había llegado a Delaware. La ruta 40 era la única conexión entre las dos víctimas. Pronto, agentes encubiertas vestidas como prostitutas caminaron por el tramo de la carretera en busca de pistas. Se involucraban en bromas coquetas con los hombres que se detenían, pero nunca subieron a un vehículo. Mientras tanto, otros miembros del grupo de trabajo intentaban identificar las extrañas fibras encontradas en Dimauro. El 22 de agosto, una prostituta llamada Margaret Lynn Finner desapareció. Estaba trabajando en las calles a lo largo de la autopista US-13. Los testigos la vieron salir por última vez en una camioneta Ford azul con faros redondos conducida por un hombre blanco. Aproximadamente tres meses después, Finner fue encontrada muerta cerca del canal Chisapique en Delaware. Su cuerpo se encontraba en un estado de descomposición tan avanzado que no se pudo determinar la causa de la muerte. Nunca se acusó a nadie. René Tashner era una oficial de policía del condado de Newcastle de 23 años, cuando se enfrentó cara a cara con el mal el 14 de septiembre de 1988. Había estado caminando por la ruta 40 disfrazada de prostituta en un esfuerzo por encontrar cualquier pista que pudiera resolver los crímenes. Al igual que en vigilancias anteriores, los hombres se acercaban rutinariamente a Tashner. Un gran número de personas se detuvieron por ella. Médicos, abogados, maestros de escuela... Pasó una furgoneta Ford azul con faros redondos. Se detuvo un poco más adelante en el camino, se paró de nuevo y dio la vuelta. Tashner estima que la camioneta pasó a su lado siete veces en 20 minutos. Caminó hacia un área más apartada. La furgoneta finalmente se detuvo. Un hombre blanco abrió el panel lateral. Tashner vio de inmediato la alfombra azul que cubría el interior de la camioneta. También notó la frialdad del conductor. Él era diferente a cualquier otra persona que se detuvo por mí, recuerda. Fue difícil entrar en una conversación. No estaba en el momento. Estaba mirando a través de mí. La joven oficial fue lo suficientemente clarividente como para frotar juguetonamente su mano contra la alfombra del piso de la camioneta, sacando fibras azules para extraer pruebas. El conductor exigió que Tashner subiera a la camioneta. Ella lo rechazó inventando una historia sobre estar cansada de pasarse de fiesta todo el día y que necesitaba dormir. El conductor sospechó y se dio a la fuga. Mientras Tashner se dedicaba a mantener una pequeña charla con el sospechoso, el detective Hedrick revisó la matrícula de la furgoneta. Estaba registrada a nombre de Stephen Bryan Pennell, un electricista de Delaware sin antecedentes penales. En las semanas que siguieron, tanto el asesino como el grupo de trabajo, aceleraron sus actividades. Las fibras azules se enviaron al laboratorio para su análisis y se obtuvo una orden judicial para seguir a Pennell. Sin embargo, la policía se apartó del caso por un breve periodo de tiempo y el sospechoso lo aprovechó para actuar nuevamente. Michelle Gordon, una residente en Newcastle de 22 años, desapareció el 16 de septiembre de 1988. Conocida como prostituta por las autoridades locales, Gordon fue vista por última vez en la ruta 40 introduciéndose al lado del conductor de una camioneta Ford Azul. El cuerpo de Gordon apareció en las orillas rocosas del canal Chisapique el 20 de septiembre. Adicta a la cocaína, fue la única víctima que murió mientras la torturaban. El médico forense testificó que las drogas en su organismo hicieron que su corazón fuera incapaz de soportar el impacto de sus latidos. Tres días después, Kathleen Meyer, otra residente de Brookmont Farms, fue vista por última vez con vida haciendo autostop a lo largo de la ruta 40 alrededor de las 9 y media de la noche. Un oficial de policía fuera de servicio vio a la joven de 26 años aceptando que un extraño la llevara en una camioneta Ford Azul. Consciente de sus conexiones con los asesinatos, anotó el número de placa. Estaba registrada a nombre de Penel. El cuerpo de Meyer nunca fue encontrado. En este punto, el grupo de trabajo estaba monitoreando cada movimiento de Penel. Tashner incluso se sentó junto a Penel en un concierto de Maudie Blues. Ella también recuerda un encuentro desgarrador con su hija, quien se acercó a la oficial durante una vigilancia y le pidió una donación para una recaudación de fondos de la escuela. «Era una niña y uno nunca quiere que ningún niño experimente lo que estaba pasando», dijo Tashner. El fiscal general de Delaware, Charles Overly, aprobó una orden de registro para la camioneta de Penel. El sospechoso había sido detenido por una infracción de tránsito de rutina y fue llevado de inmediato a la corte para pagar su multa, un método poco frecuente pero legal para que la policía detenga a un sospechoso. La policía registró el vehículo que les habló de una manera que las víctimas no pudieron. Descubrieron fibras de alfombra que coincidían con las de las víctimas, junto con cabello, sangre y la misma marca de cinta adhesiva utilizada en Dimauro. Encontraron el llamado equipo de tortura, alicates, un látigo, esposas, agujas, cuchillos y cuerdas. Se emitió una orden de arresto y el 29 de noviembre de 1988, un año después de haberse cobrado su primera víctima, Penel estaba esposado. Acusado del asesinato de Dimauro, Gordon y Ellis, ejerció su derecho a guardar silencio. Antes del juicio de Penel, su abogado defensor atacó enérgicamente la evidencia de fibra, argumentando que Tashner no tenía la autoridad para apoderarse de los hilos. El juez del tribunal superior, Richard Gebeling, negó las afirmaciones de Morer y concluyó que la alfombra estaba a la vista una vez que Penel abrió la puerta para invitar a Tashner a subir a la camioneta. Pero Jennings planeó introducir algo más que fibras azules en el juicio de Penel en septiembre de 1989. Tenía pruebas de ADN. En ese momento, solo otros dos casos penales en el país habían permitido su introducción. El caso Penel sería, de hecho, la primera vez en la que se usaría evidencia de ADN en un juicio penal. A pesar de las fibras y el ADN, la prueba más contundente contra Steven Penel fue el propio Steven Penel. Morer tiró los dados e hizo que su cliente testificara cómo la sangre y el cabello de las víctimas llegaron a su camioneta. Afirmó que recogió a Dimauro, le pagó 25 dólares por sexo oral y luego la dejó, bromeando diciendo que ella me devolvió 10 dólares después. El jurado estaba horrorizado. Fue el mejor testimonio que jamás haya visto, afirmó Morer. Explicó todo. Su comportamiento al testificar en el juicio se convirtió en su propia tumba. Tenía esos ojos fríos y oscuros que no se movían mucho. Traté de trabajar con él, pero las personas son quienes son. La forma en que describió a Dimauro fue tan fría. Hablaba de ella como si fuera un pedazo de basura que pudiera tirar. Creo que eso lo calificó definitivamente frente al jurado. Los miembros del jurado pasaron ocho días revisando las evidencias, en una deliberación que se convertiría en la más larga en la historia legal de Delaware. Finalmente, el 23 de noviembre de 1989, día de acción de gracias, el jurado llegó a un veredicto. Penel fue condenado por asesinar a Ellis y Dimauro, pero el jurado llegó a un punto muerto en el caso Gordon. El jurado también llegó a un punto muerto sobre la pena de muerte. Penel fue sentenciado a dos cádenas perpetuas en 1990. Morer inició el largo proceso de apelación alegando que la incautación de fibra era inconstitucional, entre otras cosas. El estado respondió acusando a Penel por los asesinatos de Meyer y Gordon con base en nueva evidencia. Penel preguntó si podía proceder sin un abogado y la moción fue concedida. El siguiente movimiento de Penel conmocionó al mundo. No impugnó los dos asesinatos y pidió al tribunal superior que lo condenara a muerte. Sin embargo, no confesó. Se llevó a cabo una audiencia para determinar si el asesino convicto debía ser perdonado. Penel presentó un breve argumento a favor de su propia muerte, lleno de citas bíblicas. La ley se desarrolló a partir de un libro, y es ese libro al que cito. En Números capítulo 35 versículo 30. Cualquiera que matare a una persona, esa persona morirá. También en Génesis capítulo 9 versículo 6. El que derramar es sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Este tribunal me ha encontrado culpable en base al testimonio de los testigos, así que pido que la sentencia sea la muerte, como dicen las leyes del estado y las leyes de Dios. Eso es todo lo que tengo que decir. En Halloween de 1991, Penel fue condenado a muerte. Según la ley de Delaware, todos estos casos se apelan automáticamente ante la Corte Suprema del Estado. Penel compareció ante el tribunal de cinco jueces el 11 de febrero de 1992 para pedir su propia ejecución. Sigue siendo la única persona que se representa a sí misma ante la Corte Suprema del Estado y la única que pide la muerte. Lo más sorprendente fue que habló sobre los crímenes en tercera persona, dice el ex juez de la Corte Suprema Andrew Moore, quien escuchó el argumento de Penel. Él nunca usó la primera persona. Fue una cosa extraña, muy extraña. Penel argumentó como si fuera un fiscal que exige la muerte de un criminal vicioso. El perpetrador debe haber sentido placer en los asesinatos, dijo la Corte, puesto que no cometió uno solo, sino que continuó de la misma manera depravada con los demás. Este placer es evidente. El fiscal general adjunto, Richard Fairbank Jr., representó al Estado. Él se opuso personalmente a la pena de muerte, pero aún así hizo una ferviente suplica por la ejecución de Penel. Ni un solo juez hizo una pregunta. El tribunal acordó por unanimidad que la ejecución era un castigo apropiado por los crímenes de Penel. Se fijó una fecha para el 14 de marzo de 1992. Penel parecía contento, pero otros se apresuraron a evitar su muerte. Dos hombres a los que nunca conoció presentaron apelaciones en su nombre, pero fueron despedidos rápidamente por falta de legitimación. Sin embargo, la esposa del asesino condenado, Vera Catherine Penel, sí tenía posición. Ella solicitó al organismo de Delaware de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que abogara por una suspensión de la ejecución. Y, en otro giro extraño, el profesor de Derecho de la Universidad de Widener, Lawrence Hammermesh, aceptó representar a la esposa del asesino. Experto en el ámbito corporativo, Hammermesh nunca había manejado un caso criminal. Creo que hice lo mejor que pude. No tenía experiencia con la pena de muerte y el Estado había hecho todo lo posible por demostrar la gravedad de los delitos. Hammermesh impugnó una evaluación psiquiátrica del Tribunal Superior que declaró a Penel competente para comprender los cargos e impugnarlos él mismo. El abogado alegó que la revisión no fue exhaustiva y tenía ciertas irregularidades y que se necesitaba tiempo para una evaluación más completa. La Corte Suprema rechazó por unanimidad del argumento y se programó la ejecución de Penel. Poco antes de la muerte de Penel, llamó a su abogado desde la prisión. Morel no había tenido noticias de su cliente en más de un año y estaba tan sorprendido como cualquiera cuando Penel accedió a hablar con los medios de comunicación antes de la ejecución. Le pidió a su abogado que se sentara a su lado por miedo a decir una estupidez, recuerda Morel. Le importaba mucho lo que la gente pensara de él. Las entrevistas revelaron poco más allá de los planes de Penel para una última comida. El 14 de marzo de 1992, Steven Brian Penel fue el primer hombre ejecutado en Delaware en 46 años. No tuvo palabras finales y no dejó respuestas para el caos que indujo. Fue uno de los muchos secretos que Penel se llevó a la tumba. Uno no puede dejar de preguntarse por qué exigió el castigo máximo, incluso manteniendo su inocencia. Quizás pedir la muerte era su manera de admitir su culpabilidad. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Gracias!